Es alguien que no se merece mi amistad Que eres un perdido Que me encanta tanto de morar Y que no escribes esta canción Si es que quiero conservar La recuadra Me dijeron Es decir que andan siempre por verdad y bendición Y que anden con cuidado No se vayan a pensar Yo soy luz Que no se puede arriesgar Nuestra amistad Y yo decidí Quedé a cruzar todos ellos de tu vida Porque no juzgan la maldad que hay en sus mentes En vez de odiarte a ti porque eres Y dejaré Y hoy te pregunto De que me damos y me acosa y me he recibido Por haber sido más sincero tú conmigo Y haber tenido que entregarme Por haber sido más sincero tú conmigo Por haber sido más sincero tú conmigo Por haber sido más sincero tú conmigo Y si se enterra tu mamá Y si se enterra tu mamá Lo sabe Y que te respetan Que te respeta Y que por siempre estás tuyo Y que ha sido tu amor Y que por siempre estás tuyo De que he pegado sentí a tus raíces Te resiento Fuera del cielo más Sincero tú contigo Haberte herido del aire Por ahí Te digo Entre tú y yo no cambia nada Yo soy tu amigo Que para mí tú no eres otro Tú eres el mismo De que he pegado a estar otro Tu es machismo Repito Que lo que has dicho ha sido para mí La fuerza Que lo que has dicho ha sido para mí Me Que lo que has dicho ha sido para mí Que lo que has dicho ha sido para mí